8.50 minutos. Bueno, ya hemos tenido noticias del coronavirus. Hablábamos de Rocío Silva Santisteba más temprano, que decíamos nos iba a acompañar ahora en la mesa y ya está con nosotros. Ella, como sabemos, es una candidata elegida al Congreso de la República. Ya recibirán sus credenciales a fin de mes y esa es una buena noticia. Y le queremos preguntar, Rocío, ¿cuáles son las aspiraciones de Frente Amplio? Porque quieren una mesa, les gustaría tener una mesa directiva única y ella sería la cabeza de esta propuesta. Es así, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, Fernando, Ricardo, Patricia. Feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, nosotros estuvimos reunidos el fin de semana en un taller así bien intenso, fuerte, de todos los congresistas electos, más los ex congresistas, más los dirigentes del partido, en fin, otras personas, viendo una serie de temas. Hemos tomado una serie de decisiones por consenso. En primer lugar, nuestro representante a la Comisión Permanente va a ser Enrique Fernández Chacón, chaparrón. Y también Mirta Vázquez, que es la congresista electa por Cajamarca. Ella ha sido defensora de Máxima Acuña, es una abogada muy competente, la verdad. Y bueno, también hemos elegido al vocero, que es Lenin Chejo, el representante por Apurímac. La alterna primera soy yo y el segundo es Enrique. Vocera alterna. Sí, vocera alterna. Y lo candidato a Ana, Ana, presidente. Bueno, entonces, en ese, digamos, debate, se decidió continuar con una corta y extraña tradición del Frente Amplio, que es presentar una lista de los propios miembros del Frente Amplio a la mesa directiva, ¿no? Una lista alterna más como un gesto, porque ya aparentemente las otras fuerzas políticas del Parlamento habrían decidido más o menos la conformación y tendrían los votos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pero para el momento en que nosotros hemos decidido todavía no se sabía, ¿no? Incluso había conversaciones con el Partido Morado, ¿no? Yo me acuerdo que conversé en algún momento que me encontré con Senaya Solís y ella me comentó de que las conversaciones estaban duras con Acción Popular, ¿no? Bueno, finalmente hemos visto que Acción Popular, APP y Somos han, bueno, preferido, no sé cómo decir, a Podemos, ¿no? Que, bueno, es obviamente por el tema de los votos, ¿no? O sea, de hecho, quizás desde una perspectiva programática coinciden más con los morados, ¿no? Pero los morados, igual que nosotros, somos nueve, ¿no? Así que, digamos, estamos en una bancada en minoría, dentro de las minorías que son las bancadas. Y en ese sentido, ¿no? Sin embargo, que las dificultades con el Partido Morado es la falta de un vocero único. Usted nos ha dicho que ha hablado, por ejemplo, con Senaida Solís. ¿De vocera? Pero no sabemos si es que es que es una vocera. No, 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 pero fue porque me la encontré, o sea, no fue porque... Parece que la gente que ustedes han sido, si se hablaba con el señor Rodolfo Pérez o si se hablaba con el señor Zagastri. Ah, ya, ya, ok, 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 ok. El vocero de ese partido, si está unificado... Bueno, claro, pero eso sería una decisión que se tiene que tomar de inmediato. O sea, nosotros por eso, para evitar problemas, tomamos la decisión de inmediato y dijimos ya Lenin Chejo y... Bueno, la desventaja de Lenin, que él debería estar acá esta mañana, es que esté en Apurímac, ¿no? Pero bueno, ya todos van a tener que mudarse, hacer todos los cambios. Y bueno, él es un militante del partido y yo no se olvide, soy invitada, pero soy activista del partido, bueno, una situación rara, pero estoy, digamos, dentro del Frente Amplio ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que se planteó esa mesa, nosotros estamos de acuerdo, es en efecto, Ricardo, un gesto político, nos estamos posicionando y, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? En todo caso, pues acá estoy dando el pecho, como siempre. Muy bien, Rocío, ahora, ya, dentro, dejamos un rato el Congreso que ya tiene fecha para recibir sus credenciales, esto va a ocurrir el 28, dentro de nueve días nada más, lo anunció el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos, mientras tanto, en una situación de crisis política que el gobierno niega, respecto a la recomposición de su gabinete y ayer el presidente de la República ha salido a decir que estos ministros que fueron apartados se fueron apartados porque actuaron a espaldas del gobierno y que con los corruptos no se negocia nada, pero vamos a ver cuál es la percepción que tiene, por ejemplo, el Frente Amplio de lo que está pasando. ¿Qué piensas tú y de la actuación del presidente? Sí, no, nosotros hemos conversado, bueno, ahí sobre el tema. Mira, bueno, ayer estaba especialmente, digamos, confuso el presidente, ¿no? Porque en un momento dijo que él no era el jefe de Estado y yo dije, ¿qué pasó? O sea, él es el jefe de Estado, está en la Constitución, ¿no? Eso no debería estar ni siquiera en duda en su inconsciente, ¿no? Claro, lo que creo que él está haciendo la diferencia entre el Poder Ejecutivo y las otras instituciones del Estado que, claro, no dependen de su voluntad ni de su gestión. Pero él es el jefe de Estado. Exactamente, por supuesto. Entonces, cuando él dice, no, nosotros no negociamos con los corruptos, pero el Ministerio Público sí negocia con los corruptos. Entonces, bueno, estamos hablando, ¿no? Y la acuerda de colaboración, además, ¿no? Como diciendo ellos que se encarguen del bulto y nosotros no hacemos nada. Y después hay otro tema que también es complicado. Dice, bueno, no hay crisis, no hay crisis. Hemos sacado dos ministros y, bueno, hemos aprovechado para también sacar a dos más. Un refresh. No, es una situación extraña. A ver, si no hay crisis, hay una debilidad institucional increíble a la interna del Consejo de Ministros y del Poder Ejecutivo, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, pienso que eso se debe también a que el presidente de la República no tiene bancada, pues no tiene Congreso en estos momentos. Hay toda una situación difícil al respecto. Por otro lado, ¿qué implica? O sea, yo entiendo que él ha salido, me parece importante, que haya dado una entrevista sobre esta situación, porque todos estamos preocupados al respecto. Pero, de todas maneras, la entrevista no, o sea, ha sido para confusión mayor. Así es. O sea, yo me he sentido verdaderamente preocupada, ¿no? Por las explicaciones que está dando el presidente de la República en relación con la decisión de los ministros, ¿no? Yo creo que sí ha habido un grave problema ahí. Y, en todo caso, bueno, también el presidente de la República, digamos, ha dicho algunas cosas del ex procurador Ramírez que, bueno, llaman la atención, porque, digamos, yo sentía y percibía y he escuchado también que él ha estado también acá en radioprogramas y me ha parecido que es una persona correcta y que está tomando decisiones correctas. Quizás puede haberse equivocado, porque todos nos equivocamos en esta vida. Pero es muy importante, Rosy, dijo, me quieren utilizar como chivo expiatorio y cuando yo he promovido esas reuniones, el ministro de Energía y Minas, la ministra de Justicia, el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República estaban al tanto de ellos. Claro, en realidad, lo que nosotros pensamos de Frente Amplio es que el presidente, el premier, el presidente del Consejo de Ministros, pues, nos debe demasiadas explicaciones. También lo escuché en una entrevista intensa con el Canal del Estado, en el que prácticamente se peleó con las periodistas por las preguntas que le hacían. Y entonces, bueno, yo creo que mínimamente, en verdad, lo que debería hacer al comienzo de la legislatura es un cambio de todo el gabinete. De todo el gabinete. Esa sería la posición que ustedes reclamarían. Es una posición personal, Patricia. No la he conversado todavía, pero creo que mis compañeros estarían de acuerdo conmigo. Yo creo que sí. O sea, sobre todo por la falta de claridad, ¿no? Porque qué hubiera tenido de malo salir a decir, bueno, ha venido Odebrecht a pedir esto, nos parece inaceptable. Antes de que se van hacia ahí, bueno, que se vayan hacia ahí. Pues ya está. Exactamente. ¿Qué tenía de malo, no? Y no cortarle la cabeza a un pobre procurador que, por lo menos no, como si él hubiera hecho algo impropio. Cuando aparentemente lo único que buscaba era que el ejecutivo le diera una respuesta a Odebrecht para seguir para adelante. Exactamente. Esta situación es una situación muy compleja. Yo creo que la mayoría de peruanos, cuando se habla de Odebrecht y ya, o sea, no quieren saber nada, porque todo es algo demasiado confuso. Y sin embargo, dentro de todo, a mí me parece que es importante, por supuesto, decir que uno de los objetivos principales de todos los peruanos debería ser la lucha contra la corrupción, porque la corrupción no se hace más pobres, la corrupción viola derechos humanos, etcétera. Pero junto con eso no se puede, digamos, maltratar a un procurador. Y además, que de verdad... Nosotros nos estamos acostumbrando a que la gente nos diga, mi bandera es la lucha contra la corrupción, cuando, perdón, ese es por defecto lo que te toca. O sea, claro. Si no lo estás contra la corrupción. O sea, ¿cómo es? ¿No? O va a venir un presidente y dice, no, miren, ahora me... ¿Qué robo? No me importa. No, pues. O sea, ya dejen de repetir lo obvio. No vamos un poco más allá, ¿no? Además, bueno, otra cosa que también es muy importante en nuestro país, mira, a diferencia de Colombia, de Chile, Ecuador, etcétera, y eso me lo han comentado varios compañeros de estos países que menciono, es que nosotros estamos poniendo detrás de las rejas a varios. Así es. A varios, ¿no? Entre ellos, bueno, el último ha sido el exalcalde de Castañeda Lozio, ¿no? Y entonces, esas situaciones son situaciones muy importantes. Hay que fortalecer al Ministerio Público y hay que fortalecer al Poder Judicial. Y por eso, una de las también, digamos, instituciones importantes es la procuraduría. Así es. Y entonces, ¿cómo hacemos si los procuradores son los abogados del Estado? ¿Qué pasa si los más altos representantes del Estado le quitan la confianza a los abogados del Estado? Que además son el nexo, en este caso, entre lo que estaba trabajando el Ministerio Público y el Ejecutivo. Es justamente el personaje bisagra del procurador. Y además hay otra cosa, nosotros desde la bancada, eso sí, estamos totalmente apoyando el... O sea, digamos, esta situación de la... con Odebrecht, en que Odebrecht está, bueno, a cuenta gotas, pero dando, digamos, información, porque eso nos va a permitir llegar a la corrupción profunda y de fondo, ¿no? Sí, de acuerdo. Muy bien, Rocío. Interesante entonces la postura del Frente Amplio. Nos tenemos que ir a una pausa. Te agradecemos haber estado acá. Solo me van a matar, pero creo que esto no lo podemos dejar de mencionar. El caso de Sol... Solcirret. De verdad, es indignante. Indignante. Que hayan dejado pasar esto y que finalmente era un caso que se podría haber resuelto, se le ponían ganas en su momento. Sí, por supuesto. O sea, es una situación en la que nosotros hemos estado de cerca con estas jóvenes, compañeras de Solcirret, han ido. De verdad, yo les he deseado espacio en la universidad, etcétera, etcétera. Hemos estado siguiendo el caso y todo, bueno, ayer estuve con una joven que es mi alumna y que es parte de este grupo y estaba en shock porque no entendía por qué esta chica, Andrea, estaba también implicada. En fin, toda una situación compleja, pero lo que sí es claro es que el Estado peruano no apoyó. Y nos falló a todas las mujeres, Patricia. Nos falló a todas las mujeres. Qué bueno que estás en el Congreso, Rocío, para justamente hacer que el Estado no nos siga fallando. Muchísimas gracias. Nos hemos pasado un poquito, pero esta mención era importante. Vamos a una pausa y volvemos.